Música Estamos con el Campeonato Nacional de Infantil y Menores en donde se están entregando los primeros cubos de la selección nacional que nos va a representar en el mes de diciembre en el sudamericano de Uruguay. Hoy en día la categoría infantil se está reincorporando a los eventos nacionales y ya eso es por lo menos muy bueno para nosotros como federación incorporar las categorías más chiquititas que el semillero que tenemos hoy en día. La categoría menor se dio muy buen nivel, los deportistas peleando por los cubos a los Juegos Sudamericanos y que el nivel que se ha mostrado por lo menos en las categorías más grandes ha estado súper bueno. Lo mejor que ha pasado sobre todo para las categorías menores y para la categoría infantil, principalmente los infantiles, que haya vuelto este tipo de torneo organizado por la federación donde tienen la posibilidad los chicos, los más pequeñitos, ciertos 10, 11 años, de poder participar de un evento nacional que ha estado pero fantástico desde el punto de vista organizativo. Estamos muy optimistas por lo que se viene, principalmente por la cantidad de deportistas que han llegado, principalmente también por el aspecto de que hay muchas niñas, que eso es inevitable, o sea, ante mucho varón, hoy día tenemos muchas niñas participando y eso nos da un incentivo y también tenemos la esperanza de que vamos a tener una tremenda participación, sobre todo el próximo año, porque la siembra ha sido muy buena. Es que me gusta el kayak y yo lo único que quería es hacer llorar al profe. Él me dijo si yo quedara en uno de los tres lugares se iba a sentir muy orgulloso y me gusta que se sientan orgullosas. Es la primera carrera que compito en mi categoría, que sí que es muy contenta, se me dio una oportunidad muy grande y ahora sí que es muy feliz. Ojalá que nos vaya bien en Uruguay. Fueron varios días que me tuve que levantar muy temprano, a lo mejor solamente esta semana, pero fueron días que se entrenaron doble jornada y siento que está bien ganado. Bueno, la carrera estuvo muy peleada con el primer lugar y el tercer lugar y esperaba tener un lugar bueno, estar en el podio, porque me he esforzado mucho estos últimos meses, desde el Nacional de Invierno, pero feliz, feliz con el resultado. A futuro sería poder sacar un lugar, estar en el podio en el sudamericano de Uruguay y en CAET poder clasificar a sudamericanos. Me preparé entrenando todos los días y esforzándome al 100% y quería agradecer a mi profesor, Miguel Valencia, que me ayudaba en todo este proceso y al equipo de quinesiólogos, la nutricionista y todo. Había estado entrenando mucho últimamente y nada, sabía que tenía posibilidades de ganar. Muy buena la carrera, la verdad, buenas condiciones, me sentí súper bien corriendo y nada, eso, entrenando duro nomás todos los días y mentalidad. Y con mi entrenador ahí, siempre dándole, dándole, buscando, 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 siempre progresar. Al ganar este campeonato, se viene un viaje a Uruguay y a un sudamericano. Así que ahora ese es mi objetivo, ir al sudamericano y tratar de ganarlo, si se puede. ¡Gracias! ¡Gracias!